Bien amigos, continuamos aquí en Director Grano, esta es otra calle crítica de la ciudad, otro sector crítico donde lamentablemente tampoco utilizan mascarilla los ciudadanos que deambulan por este sitio, deambulan por este lugar sin mascarilla, sin medidas de protección. Este es un segmento muy particular de personas que utilizan, que utilizan, que se van sin mascarilla y se van enojados, ahí se va el caballero, es el mismo que vimos hace un momento, totalmente. Es un malcriado, es un malcriado, entonces a esos hay que cogerlos y llevarlos presos por los malcriados, por no respetar. La ignorancia de ellos les faculta, entonces no hay un centro como ellos poderlo llevar y llevarlo para que ellos se recrean, son gente indigente, miren como es esto aquí, esto de aquí hace como 6 meses fue regenerado, ya, porque, si, esto aquí fue regenerado, y esta vuelta, miren, esto quedó bien bonito, esto aquí desinfectaron, quedó libre, da hasta miedo por aquí, porque esta gente, si usted no le da plata, le insulta a la madre y le van robando. ¿Aprovechan eso y encima sin mascarilla? Bueno, ya le digo, la ignorancia de ellos les faculta, de hecho, a esta gente no les cae el COVID, ellos cogen la mascarilla y la lavan y se la ponen, tienen anticuerpos, ya, por lo mismo que son cureros, son, fuman marihuana y eso, bueno, dicen que le hace bien, pero eso ellos abusan para poder salir y cogen mascarilla del piso, la lavan y se la ponen. Esto de la vacuna, ¿qué le parece? Que ya vienen, que ya están próximas a venir y todo eso, ¿usted se vacunaría? Bueno, yo me pongo la vacuna cuando primeramente se la ponga el presidente de la república, sus ministros y que ellos, ellos le den la garantía, así como lo hizo en Estados Unidos, ahora ya le puso John May, ya se la puso, entonces tiene que primeramente, el gobierno, Lenín Moreno, él, que él es vulnerable por su edad, por su propiedad, él tiene que ponerse, de ahí su ministro, entonces ahí hay una garantía que ya ellos se lo ponen, lo que ellos vienen y le ponen a los que ellos quieran, a los que lo hagan, no es así, no es así, es que a los doctores, que son los que ganan mentiras, primeramente que debe dar la garantía, él, el presidente de la república, después su ministro y su gabinete. Bueno, es un punto de vista del caballero, muy amable al amigo. Hermano, bendiciones. Bueno, vámonos inmediatamente, bueno, vámonos inmediatamente con nuestro compañero Raúl Castro y nuestro segmento, directo al grano en el mundo, Raúl. Y bien, después del corte aquí en directo al grano, no se pierda. Muchas gracias José, en Brasil, un pescador rescata a un bebé delfín de una red de pesca y en Estados Unidos, un conductor huye perseguido por aparentemente un auto invisible. Esto y más es lo que veremos aquí en directo al grano en el mundo. Conducir por esta estrecha carretera en lo alto de un cerro, ya de por sí debe ser complicado. Imagínense si a ello le añadimos un auto cayendo con un pilo de rocas tras de sí. En la repetición en cámara lenta, podemos apreciar que se trata de un Jeep que, según informes de las autoridades locales, se volcó del camino, bajando varias curvas hasta que finalmente se detuvo. Su conductor, una mujer de 23 años, salió despedida del vehículo, lo que le causó heridas de gravedad. En Guarujá, Sao Paulo, Brasil, este pescador ha encontrado a esta cría de bebé enredada en una red de pesca e intenta ayudarlo. En primera instancia, el delfincito se mueve mucho, pero eventualmente se calma al darse cuenta que el hombre intenta ayudarlo. El pescador consigue liberarlo y acaricia al cetáceo para demostrarle que no todos los humanos son malos con su especie. Finalmente, lo despide con un beso y lo devuelve al mar. Nos camos a esta chihuahua cruzada con Pomerania, arruinar un memorable momento familiar. Resulta que al ver a su bebé gatear por primera vez, los padres empezaron a grabar rápidamente. Pero a su celosa mascota no le gusta que le falten la atención, razón por la que se mete en medio de la toma, adoptando una actitud bastante perruna. Pero en vez de molestarse, a los padres no les queda más que reírse ante la gracia de su mascota, puesto que la consideran como un miembro más de la familia. En una carretera del norte de Calorina, en Estados Unidos, un auto que viene a toda velocidad le da por hacer la vuelta del ladrón. Y no contento con eso, continúa su marcha de retro, tal vez para ver que nadie lo venga siguiendo. Al comprobar que efectivamente nadie está tras él, el vehículo continúa con su marcha en esta inusual persecución de un solo auto, a menos que haya estado huyendo de un auto invisible.